Lo tienes que hacer es relajarte, ahora te tumbas un ratito, cerrar los ojos, descansas, mientras yo voy y te preparo un bañito. ¿Qué te parece? Muy bien. Pero antes una cosa, cariño. Dime. Yo si te pregunto algo, tú me dices la verdad, ¿que sí? María, por favor, los dos ofende. Bueno, pues dime, ¿a qué viene de repente tanto mimo, tanta atención, tanto cuidado por mí? ¿Qué pasa? Pues a qué va a venir, a qué te quiero. Ignacio, no me salgas por peteneras como todos estos días. Venga, dime, ¿qué pasa? Pues eso, María, que te quiero muchísimo, que quiero que estés tranquila, que estés bien, quiero cuidarte porque me gusta cuidarte, porque quiero... ¿Y? A ver si así, pues no sé, a ver si... ¿Así qué? A ver si te quedas embarazada. ¿Cómo? Porque después de la falsa alarma del otro día, María, yo... Yo me quedé pensando que el único culpable que... Que tú y yo no tuviéramos un niño, que era yo, vaya. Ignacio, por el amor de Dios, pero ¿cómo piensas que la culpa es tuya? Ay, estaba tan mal por el asunto que me fui al médico a hacerme las pruebas, que no tenía que saber qué pasaba, que no... ¿Y cómo no me dijiste nada? Porque no, mujer, porque me da vergüenza que me acompañara y se me dijera al médico, sí, culpable, no puedes. Yo lo siento, María, lo siento, te pido perdón una en mil veces, de verdad, perdóname. No, no me tienes que pedir perdón y yo tengo que pedirte perdón. No, no, sí, 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 tengo que pedirte perdón porque ya tú a tus espaldas, María, eso no se hace. Entre tú y yo no tiene que haber mentiras, está feo. No, claro que no, no tiene que haberlas. Lo siento muchísimo, de verdad. Ignacio. Pero a ver, el caso es que el médico me ha dicho que... que mis otaditos están bien, que están preparados para la batalla, que no hay ningún problema, que quizá el problema sea tuyo. Ya. No sé si... Sí, puede ser, puede ser. Es que tanto traje no es bueno, María. Eso hace que la cosa no juaje, ¿entiendes? Sí, Ignacio, pero yo no creo que sea el trabajo y el traje. Bueno, eso no lo sabemos ni tú ni yo, cariño. Por eso lo mejor es que estés tranquila, que estés descansada. Ignacio. Yo te voy a cuidar. Vale, escúchame, Ignacio, escúchame, que yo sé por qué no me estoy quedando embarazada. ¿Por qué? Porque estoy tomando medidas para que no pase. ¿Cómo que estás tomando medidas para que no pase? ¿Qué quiere decir con eso? La píldora. Que la estoy tomando. No, no, no. La píldora de Vivi. No, no puede ser, María. Sí, Ignacio, cálmate un segundo. Escúchame, déjame que te explique cómo son las cosas, para que me entiendas. Durante todo este tiempo haciéndome creer que íbamos a tener un hijo cuando tú, en realidad, lo estabas evitando, María. No. Sí, Ignacio, sí, pero necesito que me escuches para que lo entiendas. Para que entiendas el por qué. María, yo quería que esto era una cosa de los dos. De los dos, María. Tú y yo queríamos ser padres, los dos queríamos ser padres. Ignacio, no. ¿No qué? Que no era así. Y sigue sin ser así. Tú que eres un niño y lo tienes muy claro, yo no. Tú no. No. Por eso me estoy tomando la píldora. Y en lugar de hablar conmigo, decírmelo, explicarme todo lo que te pasa. ¿Tú prefieres engañarme diciéndome que...? No, no te engañades. Sí, sí, sí. No. Sí, sí. Sí me has engañado diciéndome que compartimos un sueño. Que te hace ilusión como a mí. Ignacio, las cosas no son así. ¿Cómo ha podido hacerme esto, María? Ignacio, escúchame, por favor. Escúchame, yo te lo explico. Lo hablamos. Ignacio, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.